La tapa de los diarios de hoy, acá estamos todos juntos, peleando contra un enemigo y es por nuestra salud y por el bienestar de toda la sociedad. Al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad. Hay una sospecha de que el gobierno dice, queremos llegar a las PASO con todo el mundo vacunado, porque entonces vacunamos a todo el mundo y es la única herramienta electoral. Hoy teníamos en el programa de Radio Realidad un montón de llamados que decían, este aumento de los casos no será una estrategia del gobierno para justificar el aumento de los PASO. ¿Para justificar qué? La suspensión de las PASO. Al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad. Este aumento de los casos no será una estrategia del gobierno para justificar el aumento de los PASO. ¿Para justificar qué? La suspensión de las PASO. La suspensión de las PASO es una de las más idiotas cosas que he escuchado. No hay punto en tu respuesta incoherente ramblante, incoherente ramblante, ni siquiera hubieras ni siquiera de lo que podría ser considerado un pensamiento racional. Todos en esta sala ahora es más malo por haber escuchado esto.